Mañana nos vamos. Uno se va de viaje, otro se compra un terreno y se pone en una casa y el otro va a agarrar para ponerse en una casa. Y los tres ganamos. Qué locura, Jorge, qué locura. Ganamos. Qué locura. Pase lo que pase. Abrió, abrió. Y ya está abierto el casting para... Seguimos acá y se abrió el casting ya. Ya nos quieren robar nuestra cama.